Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un regueto en el oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un regueto en el oscuro no te quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Mami, yo sé lo que tú quieras Tu perreo en el oscuro, tú, 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 tú Tú tienes futuro, en la esquina te capturo Dale, pégate al culo y bailemos sin apuro Baby, si no hayas conmigo, si se maté la configura Vamos a zonga, rica como quiera que la pongas No le gusta la cotorra ni la damia monga Yo soy su papa, tu cara te delata Que no mueves todo eso y me desbarata Un regueto en el oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un regueto en el oscuro no te quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Dale, que empiece la rumba ¿Por qué no bailamos si los cuerpos los damos? Un tequila los damos y juntos nos calentamos ¿Por qué no bailamos si los cuerpos los damos? Un tequila los damos y juntos nos calentamos Baby, te quiero besar En serio, es que cuando tú bailas tienes un misterio que me pone mal Tú me haces temblar, nos vamos afuera, baby, apaga el celular Qué rico ver perfume, tu magia me consume No compres nada y el cuerpo lo presume Me gusta verlo oscuro donde nadie la vea Todos la desean, pero doble un hueso que la pasea Es que hace tiempo no lo hacíamos apasionadamente Tantas historias que teníamos quedaron inconscientes Estás tentándome hacer de mía Que nos vuelvan a poner la canción de aquel día Un regueto en el oscuro era lo que ella quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un regueto en el oscuro, lo que quería Y si pa' mí la bailaras, mejor todavía Un regueto en el oscuro, lo que quería Un regueto en el oscuro, lo que quería Señorita, se abrochan el cinturón y se agarran a dos manos Llegó la verdadera turbulencia Los líderes Lupa que produce solo W Yandel W Music Sencillo siempre sobrepostando los niveles musicales Hay el químico El dinero del movimiento Un regueto en el oscuro, lo que quería Un regueto en el oscuro, lo que quería Gracias por ver el video.